La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa. Será superada. La historia no se detiene ni con la represión ni con la represión ni con la represión ni con la represión ni con la represión. Sé que volveremos otra vez, más de largo que tarde. Sé que volveremos otra vez, como en primavera. ¿Recuerdas que fuimos cuadras y cuadras y cuadras para cambiarlo todo? Vuelvo a mirar las fotos para refrescar nuestra memoria. Sé que volveremos otra vez, como en primavera. Sé que volveremos otra vez, más de largo que tarde. ¡Gracias! Y volveremos Y venceremos Y volveremos Y venceremos Y venceremos Y venceremos